Nick Walker, uno de los culturistas más importantes del Mister Olimpia, lamentablemente no podrá subirse al entarimado. Debido a una rotura en los isquiotibiales, él y su equipo han decidido no presentarse, ya que esto le obligaría a descender demasiados puestos. Nick Walker, totalmente desolado, intenta mantener la entereza en este comunicado. ¡Recuerda suscribirte!